Es decir, que en plena campaña electoral, en un consejo de ministros, con el logotipo del gobierno de España detrás, con el escudo, perdón, con la bandera del reino de España detrás, la portavoz del gobierno, el gobierno de España hace campaña con nuestro dinero para probablemente luego no cumplir. Quiero decir una cosa muy claramente. Yo estoy perfectamente de acuerdo en que Campo de Gibraltar tenga ayudas del gobierno. Y es más, lo dije en sesión parlamentaria en la comparecencia última de Pedro Sánchez sobre el Consejo Europeo. Si os acordáis, es lo que dije, que hubiera ayudas directas para infraestructuras, políticas fiscales de un régimen especial para toda la zona del Campo de Gibraltar y dije además para Ceuta, porque es una posición estratégica en el estrecho de Gibraltar en el Mediterráneo. Lo que no se puede hacer es instrumentalizar el gobierno de España en plena campaña para hacer anuncios y además hacerlos con la poca credibilidad de quien luego nunca los cumple. Por tanto, nosotros tenemos que decir que este gobierno no puede seguir instrumentalizando las instituciones. Ha instrumentalizado el Senado para intentar aprobar los presupuestos por la puerta de atrás. Ha intentado instrumentalizar a la Comisión Europea, mandándole cuentas falseadas para intentar también contentar a sus socios populistas e independentistas. Y ahora instrumentaliza el gobierno de todos los españoles para entrar en la campaña. Tan desesperado están Pedro Sánchez y Susana Díaz que tienen que venir a pasearse a la Plaza de España y hacerse fotos en el jardín, eso sí, porque evidentemente se llevan muy mal. Pero cuando viene la campaña, aunque no se toleran, hay que hacer fotos para ver si vas a ganar algún voto.